De un lugar muy particular, en el que somos todos, ja, ja Soy de tercer mundo, en este mundo Y busco mi rumbo, buscando el rumbo Yo soy de tercer mundo, rumbo Y busco mi rumbo, a la dignidad del socialismo De día cuando me levanto, renuevo mi vida al l admire Salud y sembrüz me borracho, nunca más me ada por los Yo soy de tercer mundo, y busco mi rumbo Yo soy del tercer mundo, busco mi ruso ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! Con el último que tenía que hacer, tenemos para desaclar Los dos son los barrios pobres, y en el próximo marido ¿Qué van a hacer? La policía, la democracia, la economía Consejo de la seguridad, lo que no es un riesgo repetido Soy un reflejo de tu enfermedad, de tu enfermedad En este mundo, busco mi ruso Soy del tercer mundo, busco mi ruso Salgo en la radio y en la tele, soy más famoso que me está alegrada Aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad Yo soy la compañera que tenía que hacer, tenemos para desaclar Yo soy del tercer mundo, busco mi ruso Soy del tercer mundo, busco mi ruso En este mundo, busco el ruso de los pueblos ¡Sube, sube, sube, sube!